Buenas noches, buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Y la verdad que como todos los martes arrancamos con muchísima energía la semana. Cuántas noticias escandalosas, dificultosas de todavía entender y justificar en un 2019. Pero como nosotros nos tratamos de otros temas y refrescamos un poco dentro de lo que se puede, qué bueno aprender temas nuevos y novedosos, valga la redundancia, en compañía de gente muy calificada. Aquí estoy con T.T., The Remarkable Boy, Tommy Terrero con nosotros, mercadólogo y conferencista que viene a hablarnos, oiga bien, de la diferencia entre la comunicación disruptiva y la comunicación relevante. Porque cuánto, cuánta confusión, cuánto confusión hay revuelto. Bueno, seguimos después de todo y para que lo sepa, con una entrevista muy interesante a Juan Francisco Mejía, un consultor internacional y experto, bueno, en economía, desarrollo y competitividad, que ha tenido experiencia, bueno, en todas partes del mundo prácticamente. Y viene a hablarnos de las herramientas que se necesita una PyME para una buena planificación estratégica. Bueno, de eso de planificación estratégica, Juan Francisco Mejía es de los que más sabe. Y para cerrar, con los economontros, señores, ellos mismos eligen sus temas y los traen, que se sepa. Hoy disculpamos a Rafael Espinal, que está afuera graduando a su hija en España, tan buena estudiante como ha sido el buen profesor, pero nos acompañan José Alfredo Guerrero y Héctor Guiliani Curi para hablarnos y analizar el caso Planeta Azul, desde una perspectiva bien profesional. Así es que ya usted ve el contenido ligerito, pero actualizado. Tommy, háblame, disrupción, disrupción, dime. Dime, eso todavía está de moda en estos días. Viste, no, la palabra disrupción tiene muchos años de moda. Hay libros por ahí de mercadeo que se han escrito de comunicación disruptiva. Pero hay una diferencia en cómo una comunicación debe evolucionar, de disruptivo a relevante. Comencemos con qué es disruptivo. Disruptivo es algo que rompe el curso normal de algo, no importa lo que sea. Hace ruido, llama la atención. Llama la atención. Y la disrupción puede ser positiva o negativa. Ejemplo, tú vas caminando por ahí, tropiezas y te caes. Tropezaste porque algo disruptivo hay en el medio que hizo que tu curso de acción normal, tú tropezaras. Eso pasa con la comunicación. Cuando vemos un aviso, escuchamos algo en radio que nos llama la atención y tenemos que voltear a verlo. Eso es algo disruptivo. Ahora bien. Pero cuando hablamos de que es disruptivo, y escúchame la interrupción, es también porque obviamente nos sorprende, porque es algo que no es habitual. Por lo tanto, hace un... Claro, llama la atención. Rompe el curso normal de algo. No es lo típico que estamos acostumbrados. Te rompe, te llama la atención. Si ahora mismo se cae un vaso por ahí, disrupte un poco lo que estamos haciendo tú y yo. Es algo disruptivo. La comunicación durante muchos años, si lo dijimos bien, tenemos que investigar. Quiero decir que probablemente la comunicación que hayamos visto y muchas cosas que nosotros recordamos, fue disruptivo en algún momento. Y eso es lo que se perseguía durante muchísimos años, ser disruptivo, llamar la atención. ¿Qué pasa? Ahora, considero, y debemos evolucionar, hacia la relevancia. Claro. La relevancia es cuando ya tú te vuelves parte de una conversación. Ya cuando lo que pasa se vuelve parte... No es escándalo, no es escándalo. No es algo que llama la atención solamente, sino que te vuelve... Lo integras a tu conversación del día a día. Y ahí ya toma otra connotación. Igual que la disrupción, la relevancia puede ser positiva o negativa. Me encanta poner este ejemplo siempre cuando doy las conferencias y los talleres. Entonces, si tú y yo nos vamos a un vehículo de aquí a Santiago y en la carretera vemos una vaca, realmente ni siquiera nos llama la atención. No es disruptivo ni es relevante porque estamos acostumbrados a ver una vaca en la carretera. Pero si de repente esa vaca tiene un color... Tiene cosas en la carretera. No, si esa vaca tiene un color naranja, primero es disruptivo porque nos va a llamar la atención. Claro. Pero probablemente sea tan disruptivo que tú veas a mucha gente parándose a tomar fotos y a subir en las redes sociales. De repente se volvió relevante porque entró en la conversación de un grupo de personas. Empezó siendo disruptivo. Disruptivo y después relevante. Pero terminó siendo relevante. Entonces, la gente me pregunta, ¿qué hay que hacer para ser relevante? Bueno, la relevancia no viene porque sí en la comunicación ni en el mercadeo ni en nada. La relevancia toma pensar mucho, toma analizar mucho, toma entender mucho a quién le estás dirigiendo esa comunicación o ese mensaje que quieres que llegue para que tú volverte parte de la conversación. La gente habla mucho de cómo me vuelvo viral porque la viralidad tiene algo de relevancia. Cuando tú ves que mandan todos esos memes, todos esos videitos por redes sociales, plataformas sociales... Pero es efímero también, muchas veces. Es efímero, exactamente. Una relevancia efímera. Que pasa como pasa en todo en las plataformas digitales. Ahora bien, la relevancia toma tiempo. No todo el mundo puede hacer comunicación relevante todo el tiempo. Porque tienes que entender muy bien a tu público objetivo, tienes que entender bien a tu target, tienes que entender qué tipo de mensaje quieres comunicar. Y eso se trabaja, no es algo que va a surgir de la noche a la mañana. Las grandes empresas tienen la asesoría de agencias publicitarias que trabajan esos mensajes que se vuelven relevantes. Las compañías pequeñas probablemente tienen agencias también o equipos de mercadeo que trabajan en eso. Ya todo el mundo tiene, aunque sea un community manager, aunque sea un... No se acargue de eso, exactamente. Aunque sea tú una persona trabajando en tu marca personal. O tú mismo haciéndolo. O tú mismo haciéndolo. Entonces, la relevancia tiene la ventaja de que permite que la recordación de lo que tú quieras, tu marca, tu producto, tu empresa, dure más en el tiempo. Y uno de los objetivos siempre del mercadeo es como el awareness o el top of mind, o como tu recordación de marca en español, para hablarlo en buen español, tu recordación de marca se planta en la mente de a quien le estás dirigiendo el mensaje. Siempre que el mensaje relevante es coherente. Fíjate que es un poco lo que yo veo como relevante. Yo veo la relevancia con cierta credibilidad. No es solo un escándalo que te llama la atención, sino que es algo que ya tú le prestas atención, que ya tiene cierta relevancia. La relevancia puede ser positiva o negativa. Ajá, entonces, porque yo veo la disruptiva como que pudiera ser negativa, pero la relevancia me da trabajo desarrollarla en un ambiente negativo. Dime a ver cómo... No, lo que pasa es que la disrupción es cuando tú rompes algo, te llama la atención algo, y probablemente eso no se vuelve parte de tu conversación. Volvemos al ejemplo de que se cae ese vaso, probablemente tú y yo no hablemos de que se cayó el vaso cinco minutos después. Pero si hay algo relevante, probablemente tú y yo tengamos una conversación larga y tendida de algo relevante. Los ejemplos más comunes de relevancia y disrupción pasan en nuestro país con la política, o en cualquier país con la política. La relevancia de un mensaje, de un aviso publicitario, dura mucho o poco tiempo dependiendo de la relevancia que tenga. ¿Te acuerdas que algunos anuncios que han salido...? Si es relevante va a durar. Si es disruptivo, necesariamente no. No, necesariamente no. Se queda ahí, llama la atención y muere. Lo mejor que puede pasar con el disruptivo es que después llega a ser relevante. Correctamente. Pero normalmente el disruptivo está asociado con escandalizaciones, llamar la atención, pero sin perdurar. Sin perdurar, correctamente. Entonces, por eso que te digo que yo relaciono muchísimo más la disrupción con la negatividad que propiamente he dicho, las relevancias. Pero te repito... Pero veamos un ejemplo de algo relevante que sea al final negativo. Bueno, muchísimos mensajes políticos. Que son relevantes. Son relevantes porque todo el mundo habla de ellos. O bueno, te voy a decir algo relevante. Lo que está pasando con República Dominicana ahora mismo con su imagen de turista. Sí. Todo el mundo está hablando de eso, pero es negativo. Claro. Es relevante porque le estamos dando importancia. Los medios de fuera están hablando. Aquí estamos hablando. Yo he tenido ya varias reuniones donde estamos... La disrupción fueron entonces los turistas. Los turistas. Y también el caso de David Ortiz. Esos son los eventos disruptivos. Esos son los eventos disruptivos. Que nos llevaron a una relevancia negativa. Que llamaron la atención. Y de ahí se produce una relevancia negativa. ¿Entendiste? Muy interesante. Entonces, fíjate cómo está pasando la cosa. La disrupción, probablemente, si hubiera sido... No quiero decir que no seamos todos famosos, no. Si hubiera sido alguien que no es tan famoso como David Ortiz, ese suceso hubiera quedado ahí en una página de una noticia y ya. Ahora, como es David Ortiz... Es una figura relevante. Relevante. La noticia se volvió relevante. Y tenemos ya tres... ¿Cuánto tiempo tenemos hablando del tema? Todos los días en los periódicos. Entonces, es relevante. Sí. Relevancia negativa. Lo mismo que está pasando con República Dominicana. Desde que salió el primer caso de un turista que le pasó algo, eso fue una disrupción. Todo el mundo lo vio. Pero se volvió relevante por el eco que ha tenido a nivel internacional lo que está pasando aquí. Y por eso te digo que la relevancia puede ser positiva o negativa. Sí, está muy claro. Lo entendí perfectamente. La relevancia positiva. Vamos a hablar de cosas positivas para no cerrar con democidos. ¿Qué fue relevante? Vamos a hablar de Juan Liguerra. El disco que él lanzó, la canción que él lanzó con el bailecito... Pitipum. Se volvió relevante de manera positiva. Aquí veíamos a las tiendas, los empleados, la gente subiendo videíto, haciendo el bailecito de la canción de Juan Liguerra. Eso fue algo relevante de manera positiva. Claro, que tuvo una trascendencia positiva. Una trascendencia durante semanas. Entonces, cuando mucha gente habla de campañas publicitarias, quiero ser disruptivo. Mi recomendación es que no se quede en lo disruptivo. Lo disruptivo no necesariamente perdura. Hablemos de relevancia y cómo tu comunicación puede ser parte de la conversación. Mira cuánto me gusta que tú digas eso. Fíjate por qué. Porque es que para construir cierta relevancia no se sustenta en el escándalo. Correctamente. Porque el escándalo, nada más es la prensa mayorita. Es llamar la atención y ya. Lo que pasó ya y se fue. Para tú realmente sustentar una relevancia, tú tienes que tener una cierta coherencia. Como yo digo. Una continuidad. Como yo digo. Una cotidianidad continua. Hay que gastar dos o tres neuronas pensando lo que vas a hacer para ser relevante. No pasa de la noche a la mañana. Bueno, señores. Ahí oyeron a Tommy Tejrero que viene siempre con tanta información para nosotros. La verdad, Tommy, que siempre me gustan muchísimo estos temas. ¿Cómo ves tú entonces la solución ante la marca país hoy en día para cerrar? Mira, hay que hacer un trabajo fuerte. Hay que hacer un trabajo fuerte. Yo sé que se han hecho muchas cosas. Tanto el gobierno, turismo, azonadores. Paula Reinerita ha dado la cara de una vez con el tema. Pero hay que seguir trabajando. Porque lo que está pasando es una campaña en contra de nosotros. No es suceso. Y los datos están ahí. Si vamos a relevancia, los datos están ahí. Si comparamos y vi un dato hoy en la mañana recientemente de lo que es per cápita, la cantidad de muertes de turistas extranjeros que vienen aquí. Nosotros somos de los más bajos de toda Latinoamérica. Entonces, hay una campaña negativa que nosotros tenemos que revertir. Estamos cambiando la conversación. Y vamos a sacar cosas positivas, como ha pasado. Muchos artistas han dado la cara. Pero cuidado con cambiar la conversación a un punto tal que pareciera taparla, ¿verdad? No, simplemente redirigir la conversación. O sea, que tenemos que también sacar realmente la data, claramente. Y entonces luego redirigir la comunicación a las cosas positivas que tenemos como gente y como destino turístico. Pero también eventos como el que pasó recientemente en el Congreso, ayudan a nuestra marca Paitomi. Definitivamente que no. Es porque es que todo se sube en un conjunto. Definitivamente que no. Todo nos hace una marca Paitomi. Todo nos hace una marca Paitomi. Y definitivamente, como te decía, hay un trabajo constante. Si yo fuera el gobierno, turismo, lo que sea, yo tuviera un equipo de mercadeo trabajando constantemente en lo que es marca Paitomi. No un eventico aquí, no a la Feria del Libro en España. Son campañas, estrategias elaboradas. Estoy a la orden al Ministerio de Turismo, si me necesita como asesor. Para elaborar estrategias a mediano o largo plazo consistentes para trabajar el tema de marca Paitomi. Bueno, ya lo saben. Y vamos a seguir ahora luego con el señor García hablando de estrategias. Y es que todo se solapa. Pero a cada dominicano que nos esté escuchando, viendo hoy, yo le voy a decir que la marca Paitomi eres tú. Que cuando dejas de tirar la bomba, que cuando dejas de hablar en una forma incorrecta, que cuando dejas de insultar en redes sociales, que cuando dejas de actuar de manera, Dios mío, inconsciente. Entonces, cuando empiezas a adoptarte y a arropar ese espíritu taíno que es tan lindo, que no es verdad, que no es sabio, es muy sabio, de armonía, de cercanía, de ternura, que todos llevamos dentro y emprendemos, aprendemos, y perdonen la emoción, pero seriamente aprendemos a conciliar más, a entendernos menos, mucho mejor. Pues así tendremos una marca Paiti sustentada verdaderamente en lo que somos. Un país de gente muy buena. Vamos a una pausa y regresamos ya hablando de estrategias. Usted verá que esto se pone todavía mejor. Y llegamos aquí a nuestro bloque Impulsando tu negocio, gracias a Popular. Y la verdad que qué interesante cuando tenemos la oportunidad de recibir expertos de este calibre, gente que se ha probado desarrollando las mejores estrategias a todo lo ancho del mundo y que viene al país bajo la plataforma Impulsa Popular también para impartir un taller y obviamente para el acompañamiento de toda la clientela, todos los clientes del Banco Popular y de todas las instituciones financieras en general que accesan a la página Impulsa Popular, porque eso es abierto y democrático, pues viene a enseñarnos cómo las MIPIMES, que es el foco de desarrollo hoy en día, pueden desarrollar un buen plan estratégico. Muchísimas gracias a Juan Francisco García. Muchas gracias, Lili. Encantado de estar aquí contigo. La verdad que sí que me fascina, bueno, lo que he visto de tu trayectoria. Te felicito. Y sobre todo el impacto que has tenido en el mundo, porque has trabajado de manos de grandes bancos como el BID. Cuéntanos tú un poquito de toda esa trayectoria tuya. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, la verdad que además de estar en República Dominicana, que siempre es un placer. Tengo varios años viniendo, mucho vinculado con el Banco Popular, pero la verdad es que, mira, hemos trabajado mucho con el Banco Interamericano de Desarrollo en toda América Latina, con el Banco Mundial, con la Unión Europea, que tiene proyectos desde México hasta Argentina, y con la CAF, que es un banco también multilateral. O sea, que hemos trabajado mucho con ellos, y aquí en República Dominicana, mucho con el Banco Popular, con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, con el gobierno dominicano, que hemos hecho algunas cosas al gobierno. Eres experto en competitividad y desarrollo, que es algo tan importante para países como el nuestro. Y fíjate que queremos entrar en materia, porque yo pienso que las MIPIMES están ahí, todas alertas, y también los emprendedores, que empezamos siendo todos MIPIMES. Y nos preguntamos, oye, a veces uno cree que tiene la sartén agarrada por el mango y que sabe lo que uno quiere, porque uno pensó en ese negocio, pensó en cómo lo iba a desarrollar, y entiende que tiene una estrategia. Pero hemos visto en la práctica que no necesariamente es así. Yo me pregunto, ¿por qué es tan importante para una MIPIMES desarrollar un plan estratégico? ¿Y por qué muchas de estas fracasan en los primeros años? Mira, hay una estadística mundial que dice que más o menos el 70% de las empresas que se crean no duran un año. O sea, ya es un porcentaje altísimo. Pero del 30% que quedan, el 20% de esas no duran dos años. Al final, al final, a los cinco años solamente queda el 10% de las empresas que se crean. O sea, que es un número bajísimo. Y la estrategia... No hay tasa de sobrevivencia en el negocio. Es muy poco, ¿no? Y entonces, hoy en día, el reto mundial de las principales organizaciones internacionales es cómo hacer para que ese nivel crezca. Para que cada vez los países tengan más empresas, tengan más empresas exitosas, más empresas productivas. Porque se ha demostrado, pero fehacientemente, en todos los estudios, que el crecimiento de los países viene dado por el crecimiento de sus empresas. Y el crecimiento de sus empresas viene creado por las pequeñas y medianas empresas. Claro, porque las empresas grandes son dos o tres. Las MIPIMES, ¿dónde está la masa? Exactamente. Son las empresas que contratan gente, que son flexibles, que son altamente innovadoras. Entonces, la estrategia de los países a nivel mundial está en cómo hacer que las empresas pequeñas y medianas crezcan, que sean prósperas, que sean exitosas. Entre otras cosas, porque pagan más impuestos, hay más exportación, hay generación de divisas, creación de empleo. Entonces, en eso está basada la estrategia de los países hoy en día. O sea, si uno va a Francia, a Irlanda, a Polonia, a Chile, a México, uno ve que los grandes esfuerzos de los países están centrados en eso. Y yo creo que República Dominicana está entrando en esa onda de cómo crear un esfuerzo, vamos a decir, mancomunado, competitivo, para que las empresas puedan crecer y tener un ecosistema que funcione. Y de eso se trata. Y una de esas grandes, vamos a decir, pilares para que una empresa pueda o no tener éxito, una de esas cartas de triunfo o quizás de desgracia, es justamente una buena estrategia. Saber qué quiero, por qué lo quiero, cómo lo quiero, cómo voy a llegar ahí. Y una serie de cosas que tú nos vas a explicar. Fíjate que, así como decimos que ese, vamos a decir, nivel de sobrevivencia es bajo, también se ha estudiado por qué. Las organizaciones internacionales, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, estudió por qué fracasan. Y la primera razón es porque las empresas no tienen estrategia. Entonces, allí donde radica todo el esfuerzo que hay que hacer es darle, otorgarle, ofrecerle a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de que hagan un plan estratégico, impulsarlas a que hagan un plan estratégico. Y en ese sentido, el esfuerzo, todo el esfuerzo que se haga es poco. Ayudarlas a que tengan una planificación integral, que puedan desarrollar su proceso de una forma estratégica. Vamos a retanarlo. Que ese dicho popular de que como vaya viniendo, vamos viendo, es terrible para las empresas. Y eso quiero irlo como poniendo. Yo sé que es un poco corto el tiempo en televisión. Obviamente, el señor García tendrá un taller que ya no se anunciará, donde usted podrá informarse y demás. Pero yo quiero darle a la audiencia bullets, o sea, puntos específicos de lo que se considera ser, por lo menos, los visos de un buen plan estratégico. Fíjate que la gente asume que tiene un plan estratégico como ese deseo. Yo deseo llegarle a tal mercado con este producto que yo considero muy bueno y que yo espero y sé que ese mercado lo va a comprar en tal o cual sitio. Es un poco, como dicen los americanos, el wishful thinking. Entonces, a ver, yo mi deseo es ese. Y entiendo y confundo que ese deseo, como está asociando producto, plaza, promoción y mercado, yo asumo que ahí yo tengo una estrategia entretejida, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es que hay tal equivocación. Claro, porque tú estás llegando a la estrategia de mercadeo sin tener antes la estrategia de la empresa. Entonces, la estrategia de la empresa tiene que partir de hacia dónde quiere ir la empresa en general. Lo primero que tú tienes que decir es hacia dónde quiero ir yo, a dónde quiero llegar yo como negocio, como empresa. Antes de entrar al tema de mercadeo... ¿A qué me dedico? Esa pregunta. Bueno, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿A dónde quiero llegar y qué somos? Después, un tema fundamental, este es el primer paso. El segundo paso es decir, ¿cuál es mi propósito? O sea, tú le preguntas al presidente de Coca-Cola Internacional, yo hace poco estuve con el presidente de Coca-Cola latinoamericana, y yo le pregunté, ¿cuál es su principal objetivo como empresario todos los días? Cumplir el propósito de mi empresa. Entonces, uno tiene que tener un propósito. ¿A dónde quiero llegar? Entonces, ese es el segundo elemento clave. Coca-Cola decía que su propósito era happiness, o su promesa. Claro, pero cuando uno le pregunta, ¿cuál es tu propósito detallado? Es decir, llegarle a un mercado, cumplir con mis clientes, cumplir las metas que me he establecido. Exacto, claro. O sea, tres, cuatro cosas muy concretas, pues, ¿no? Un código de honor. Exactamente. Después, un tercer elemento clave es el diagnóstico estratégico. Saber dónde estoy parado. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Dónde están mis amenazas? La unión de esas cuatro cosas, que es el diagnóstico más usado en la tierra, ¿no? El FODA. El FODA famoso. Ese FODA hay que hacerlo. Si una empresa no tiene un FODA, está navegando sin brújula. A la deriva. Entonces, yo tengo un diagnóstico estratégico que lo comparto con mis socios, con mis empleados, etc. Después, la parte fundamental es definir mis objetivos. ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero ser? Y después, las estrategias. Entonces, ese paso de esas cuatro o cinco cosas, finalizando con un plan estratégico, esas cuatro o cinco cosas son un camino sencillo, pero elemental, y que lamentablemente las empresas no lo hacen, ¿no? Sí. Sino que me voy, yo creo una empresa y me voy directamente a crear el logo, voy a ver qué hago con las redes sociales, y eso no es. O sea, tengo que empezar por un proceso lógico, que es lo que hace que las empresas tengan éxito, o que no tengan éxito tan sencillo como eso, pues, ¿no? El mercado, fíjate que muchos expertos señalan que allí donde hay una necesidad, hay un mercado, o sea, existe un mercado, y de hecho, muchas estrategias como Blue Ocean Strategy señalan que el mercado es como el universo mismo, que se despliega sobre sí mismo, que nunca termina. Y muchas industrias lo han comprobado, que sí, que se expande. Sin embargo, cuando pensamos en esto, me viene a la mente innovación, que es parte importante de esa estrategia, que veo que la estrategia no se queda estática en un punto en específico del negocio, o en un diagnóstico y un primer paso, sino que necesariamente tiene que estar montada en el tren del tiempo y de la innovación. ¿Cuál es ese rol de la innovación en la estrategia? Bueno, fíjate, has tocado un elemento, probablemente el elemento más central del proceso estratégico de las empresas en el mundo. Porque hoy el nivel de competencia, de información, es tan brutal que si yo no estoy innovando todos los días y no tengo incorporado el proceso de innovación dentro de mi proceso estratégico, la empresa tiene, no sale. Y por eso, cuando uno analiza los fracasos, ve que es por falta de estrategia, pero también y fundamentalmente porque no estoy innovando todos los días. O sea, ese chip de innovación tiene que estar en el... ¿Te quedas estancado? ¿Te quedas estancado? ¿En el tiempo, cómodo? No, estancado o te comen vivo. Porque la competencia es tan grande. Tú creas hoy una aplicación y la sacas al aire y al día siguiente ya hay 100 personas copiando esa aplicación. Claro. Entonces, y lo mismo las estrategias de las empresas. Entonces, esa innovación unido con el proceso estratégico es fundamental. Allí donde está el éxito fundamental y como te decía antes, eso se ha comprobado que allí es donde está el éxito fundamental. Para ser productivo, porque lo más importante de una empresa es ser productivo. Que yo pueda competir siendo productivo. Y para ser productivo, pues necesitamos esos elementos. Claro. Esa parte de la innovación, mucha gente dice, ¿dónde se encuentra? Obviamente hay mentes creativas dentro de la empresa y en los aliados de la empresa que pueden tener ideas brillantes. Pero muchos señalan que la innovación verdaderamente se encuentra en el contacto directo con tu mercado. Cuando tú ves exactamente, conoces como si fuera una radiografía, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? Y puedes incluso innovar en un producto que todavía no existe. Correcto. Es estudiar la competencia primero. Es estudiar tus propios clientes. Hablar con tus clientes. Enamorarte de tus clientes y preguntarles qué es lo que está pasando. Qué sienten, qué quieren, qué no quieren. Y sobre todo haciendo benchmarking. Viendo qué está pasando alrededor que tú no estás haciendo. O sea, las empresas que no tengan un capital humano estudiando ese proceso de innovación, bueno, tienen la cuesta muy complicada. Pero para mí, PYME, eso parece difícil. Bueno, fíjate que no. Porque el empresario lo que tiene que es adoptar este estilo de pensamiento. O sea, si el empresario dice, oye, yo tengo que cambiar con frecuencia. Tengo que estar estudiando ese proceso. No me quedo en la rutina, en el día a día, sin pensar lo que está pasando, sin buscar aliados, sin buscar socios estratégicos. Es como seguir un método. Claro. Mira, la empresa que no se comunique todos los días con su cliente, que no se comunique todos los días con sus aliados, que no se comunique todos los días con sus socios, bueno, les cuesta mucho. Y entonces, esa transformación que hay que hacer en la actitud, y en la actitud de las pequeñas y medianas empresas y del empresario, es el gran desafío que tenemos nosotros y las economías latinoamericanas fundamentalmente para elevar nuestros niveles de productividad y poder competir en el mundo. Entonces, allí es donde está el secreto. Fíjate que fue muy interesante. Hace unos dos, tres meses hicimos por invitación también del Banco Popular un taller sobre innovación para pequeñas y medianas empresas que fue tremendamente interesante porque ahí afloró un poco todas las necesidades que habían de las empresas, cuáles eran los miedos, bueno, y es donde uno empieza a descubrir que con un proceso, ya me voy un poco hacia lo global, de las instituciones públicas, de las entidades empresariales grandes, los empresarios, los bancos, etc., que se ocupen como se están ocupando, en este caso el Banco Popular que lo está haciendo brillantemente. Siempre ha tenido muchas responsabilidades sociales. Bueno, y yo diría que, fíjate que yo voy mucho más allá ahora de la responsabilidad social. Yo creo que el banco ya pasó ese nivel de la responsabilidad social. Ahora está en un proceso de responsabilidad hacia el crecimiento del país, hacia el crecimiento, o sea, mucho más allá de lo que significa el crecimiento, vamos a decir, en el... En la misma imagen. Exactamente. Yo creo que pasó hace rato de eso, sino que está pensando ya en la estrategia del país, de que las empresas crezcan, porque si crecen las empresas de República Dominicana, pues crece el país, crecen los bancos, crecen... Crece todo. Entonces, yo creo que ahí hay un esfuerzo que se está integrando bastante bien y que es la clave de que el país pueda crecer. O sea, el país, los países no crecen porque tienen recursos naturales, los países no crecen porque incluso tienen gente valiosa o porque tienen muchas universidades, crecen cuando se unen todas estas cosas, ¿no? Y se organizan. Y se organizan y se integran. O sea, es un sistema. Exactamente. Y se crea un sistema, se crea un método, ¿no? Entonces, allí es donde los actores participan y entonces es lo que venimos haciendo y lo que yo creo que los países exitosos han elaborado con, bueno, con éxito. Y con ese acompañamiento porque los expertos son necesarios. Exactamente. Fíjate que, ¿cómo diagnosticarías tú la situación de las MIPIMES en República Dominicana hoy en día, en este año 2019? ¿Cómo ves el escenario? Mira, nosotros hemos visitado muchas empresas pequeñas y medianas en el pasado en República Dominicana. Nosotros hemos ayudado mucho a la creación de clústeres en República Dominicana. Muchos de los clústeres industriales que están aquí ahora, nosotros hemos tenido una participación bastante directa, ¿no? Y yo creo que el gran reto de la pequeña y mediana empresa dominicana es precisamente dar ese salto a la innovación y ese salto a la tecnología que es parte integral de todos los procesos empresariales y gerenciales, ¿no? Y yo creo que se están confluyendo en República Dominicana, por lo que yo veo, un poco de lejos porque yo no estoy aquí, ¿no? Pero estás en España viviendo en todo. Pero se ve que se está creando como un ecosistema entre el gobierno, las empresas privadas, los bancos, algunos ecosistemas de startups que están creándose. Se está dando como un esfuerzo, una articulación que a mí me parece que tiene un viento de cola bien positivo. Para cerrar, háblanos del taller. ¿Está abierto al público? Sí, claro, claro. Entonces, cuéntanos, ¿el taller se llama? Mira, es un taller, es una serie de talleres, ya este es uno de más. Es la estrategia de las pymes como un desafío empresarial, ¿no? Estrategia de las pymes como un desafío. ¿Qué va a llevarse a cabo el jueves? Va a ser el jueves en el centro de eventos de Acrópolis. De Acrópolis. Por supuesto, con la promoción del Banco Popular, que yo me tomaría un segundo en decir que el Banco Popular, porque nosotros hemos estudiado muchos bancos y hemos trabajado con muchos bancos en el mundo, y da gusto ver cómo una entidad financiera dominicana tiene una estrategia y ha ocupado un rol y un puesto tan interesante en la banca internacional en ese tema. Pocos portales son tan buenos y tan creativos como Impulsa Popular. Bueno, pues ya lo saben, visite www.impulsapopular.com, ahí se entera del taller que se va a llevar a cabo el jueves, sobre estrategias para las pymes, y puede entrar de mano a mano en contacto con nuestro queridísimo señor García, que ha sido verdaderamente Juan Francisco, un éxito recibirte. Muchísimas gracias. Espero no haberte cambiado el nombre, te lo dije bien, ¿no es verdad? Juan Francisco. Sí, señor. Tú sabes que yo tengo mi fama, mi fama. Bueno, 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 está bien, muchas gracias por la invitación y bueno, y te deseo mucho éxito también en este programa que me han dicho que todo el mundo me dice que es una maravilla. Ay, gracias, gracias, está bien entrenado. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos con los economontros para hablar y que nos analicen este caso de Planeta Azul, que vamos a de alguna manera evaluar de manera bien optimista y también con perspectivas confiables. Aquí estamos, aquí estamos, llegamos. Señores que me desconcentran los economontros porque ellos, así como ustedes lo ven, gente tan seria, tan preparada, tan culta e informada, hacen muchísimas cherches y desórdenes aquí, relajan muchísimo. José Alfredo Guerrero, bienvenido. Y Héctor, Guiliani, que casi le iba a decir Hugo, para darle cuerda. Y nuestro querido Rafael Espinal, que no es Ricardo, está en Barcelona, o graduando a su hija. Ah, pero hoy lo enviaron desde aquí. O lo mandamos desde allá con todos los gastos pagos. Porque después que ese hombre se pasa tanto. Nadie a nosotros nos lo pagan aquí. No, no, eso viene, eso llega, eso llega. Me ha gustado que me hayan traído, José Alfredo, me ha gustado que me hayan traído este libro de José Santos Taveras. Y yo creo que fue Héctor quien lo trajo, ¿cierto? No, no, fue José Alfredo. Pues cuéntame a ver, José Alfredo, ¿de qué se trata el libro? Porque vamos a entrar en un tema interesante. Y este señor es vital aquí. Este libro es de la historia de Planeta Azul. Y le escribe José Santos Taveras, que es el presidente y el creador de la empresa. El fundador de la empresa. Esto es muy interesante porque cuenta toda la historia desde el origen. Incluso como también estuvo recibiendo capital privado. O sea, él es una empresa, Planeta Azul desde su origen no fue una empresa de único dueño. Sino una empresa que contó con accionistas de otra naturaleza. O sea, de otra, no solo de su familia, sino también de inversionistas, por ejemplo, que pusieron la idea del osmosis. El señor Gianni Vizzini, por ejemplo, está en la compañía desde los mismos inicios. Y también relata el libro, por ejemplo, la evolución del capital de la compañía. Cómo se fue conformando, básicamente, y controlándose por tres grupos principales. O sea, él como parte de la familia Santos. Otro grupo que es el que está vendiendo a una, a las... Que es Santos igual, es un hermano. Es su hermano, sí, que tiene un 17%. Y entonces la familia Vizzini, que fue en el tiempo también adquiriendo más acciones. O sea, que el proceso de compra y venta de acciones es algo natural en esta compañía. ¿En todas las compañías? No en todas, en todas las que tienen capital abierto. Y como capital abierto, entonces, se enfrentan a una circunstancia en la que efectivamente un accionista tiene el derecho de seguir comprando acciones, adquirir mayoría, y cuando adquiere mayoría también hacer un cuestionamiento a la administración, incluso sustituirla. Pero se supone, si no estoy mal informada, que cuando alguien, alguno de los accionistas quiere vender, puede vender, pero a los otros accionistas en la proporcionalidad de sus acciones respectivamente. ¿Cierto? Pero quizás sería bueno, antes de entrar ese tema, que José Alfredo lo puede tratar, de que el público sepa que es una empresa. Una empresa es activos, que es lo que produce ingresos, el edificio, las maquinarias, los botellones, lo que sea. Y por el otro lado, ¿cómo tú financias eso que produce ingresos? Eso se financia o con deuda o con capital accionario. Que pudieran ser nuevos inversionistas. Que son inversionistas que toman el riesgo. La diferencia entre la deuda y las acciones es lo siguiente. Si una empresa se financia con deuda, tiene un compromiso de pago con sus acreedores de intereses y de capital. Pero los accionistas toman el riesgo que no toma una persona, un prestamista. Un banco, una institución financiera, no cobran intereses. No cobran intereses. Si la empresa quiebra, quiebra. Ellos pierden su dinero, pero si ganan, entonces se benefician. ¿Un inversionista es automáticamente ya un accionista? En ese caso, sí. Son accionistas. Hay diferentes tipos de accionistas. Pero la realidad es que esos accionistas pueden vender y comprar acciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú simplemente vas al mercado bursátil y compras acciones de una compañía a un precio. En los años 80 y los 90, había lo que le llamaban los raiders, que atacaban a la compañía comprando, subiéndole el precio de las acciones y adquiriendo las acciones de los accionistas pequeños. Y después entonces le entraban a los grandes. Exacto. Se hacían mayoritarios y ya tenían el poder de hegemonía, de decisión. Y otro aspecto importante de las compañías, por lo menos en los países desarrollados, es que hay una separación entre los accionistas y los que manejan las empresas. Que no es tanto el caso en un país. El consejo administrativo y el consejo... Y los gerentes. Ah, ok. Y los gerentes. Los gerentes son contratados y son los que manejan la empresa. Claro. Mientras que los accionistas, los gerentes les responden a esos accionistas. Porque estas son empresas, vamos a decir, de hemo naturales. Que hay un tercer... Vamos a decir, son tres socios. Dos de ellos hermanos. Uno que es justamente Santos Taveras, que es el socio fundador. Fundador y principal. Que desde sus inicios ha tenido otros accionistas formando parte. Correcto. Pero él como fundador y en sus orígenes asumo como accionista mayoritario. Sí, sí, correcto. Entonces en compañía de su hermano, que tenía otra parte de las acciones. Y ya para, vamos a decir, resumir, el grupo Bichini con una buena parte. Correcto. Viene este hermano, el menoritario, que desea vender sus acciones. Por X o Y razón, eso no se ha establecido. Exacto. Y entonces, ¿dónde que sucede el impasse? Al que venda, va a tener el control accionario mayoritario. Mayoritario de más del 51%. Lo que indica que puede entonces tomar acciones sobre la compañía. Al ser la compañía, una compañía donde la administración es de la familia Santos. Entonces, lo natural es, lo que se visualizaba por lo que iba a pasar, era que iba a haber una sustitución de la administración, que es la cosa más normal. Lo que comentaba, por ejemplo, Guiliani, a esas personas que hacían eso, le llamaban incluso corsarios corporativos. Tenía una... Pero eso están parados por la ley, ese tipo de acciones. Claro, porque tú tienes el derecho como accionista de realmente adquirir acciones, adquirir la mayoría. O sea, eso no te grava ningún derecho. Ahí lo que se ha puesto es una nota legal, o sea, se ha judicializado el tema si fue la venta... Si la venta es... ¿Técnicamente viable o no? Si la venta no... Sigue cierto procedimiento. Exacto, si se violaron procedimientos de la venta. Pero lo que la realidad es, independientemente de ese... Cuando se dilucide eso, es que hay un accionista que va a cambiar el... La administración y va a subir el control. La administración actual tiene que comprar las acciones o va a perder la compañía. Nos vamos a ir a una pausa, pero no se preocupe que seguimos con más de este tema hasta llegar a una conclusión y poder entenderlo, porque de eso se trata, entender todo lo que nos rodea y buscar la manera de llevar perspectivas confiables. Vamos a una pausa y regresamos de una vez. Muy bien, y seguimos analizando este caso de la empresa Planeta Azul, que se sepa bajo este paradigma y este criterio de que los negocios son negocios. O sea, verdaderamente es así. O sea, cuando se entra el componente familia, es muy difícil analizar los negocios en sangre fría, pero los negocios son negocios y así se ven en el mundo de los negocios. Cuéntanos entonces cuál sería la situación, porque se supone que el grupo Bichini dijo, bueno, para comprar necesito tener entonces mayoría y el control. Si no, no me interesa comprar una parte. Sí, mira, generalmente, Lili, las empresas familiares históricamente en los Estados Unidos, en Inglaterra, tienen un tiempo dado. Cuando los heredan los mismos familiares... Llega la época de conflicto. Llega la época en que la empresa eventualmente desaparece, y precisamente por eso es que se crean las corporaciones, para que tengan una vida infinita y para que haya competencia. Los accionistas, cuando adquieren acciones, quieren crear valor. Entonces, estas son personas que están dentro de una empresa, ven cuáles son sus problemas, y probablemente, no probablemente, ciertamente dicen, bueno, yo puedo manejar esta empresa... Y ponerla a sacar más dinero. ...que me produzca más beneficio que lo está haciendo actualmente. Y para yo lograr eso, si tengo que ofrecerle un mejor precio a los otros accionistas, entonces lo voy a hacer. Y que todos los accionistas son los que quieren, más dinero por sus acciones. Exactamente. Ese es el motivo más natural del negocio. Exactamente. Tú vas a un negocio a hacer dinero, a maximizar beneficio. Y esa maximización de beneficio también ayuda al accionista que es... ¿Qué es lo que tenemos acá? Un accionista mayoritario que tiene la administración. Supongamos que los bichinis compran y la administración sale. Lo que pierde esa familia es la administración de la empresa, pero siguen siendo accionistas. Por lo tanto, si el negocio le va mejor, terminan teniendo más dividendos. Pero claro, o sea, van a tener ahora, entonces, mayores dividendos, tal vez, que lo que recibían, y también se mejora en el precio de las acciones. O sea, no se afecta el derecho del accionista, que es desplazado. Se afecta solo en la parte administrativa. Pero, por ejemplo, supongo tú que los bichinis, por ejemplo, entran, y esas acciones, pues, el precio se aumenta en un 20 o un 25%. Esa proporción le corresponde a ellos también, en las acciones que mantuvieron. Claro. O sea, que no es una cosa, se la ha sacado de proporción. No se puede considerar un abuso, propiamente dicho. No creo, o sea, si no se ha violado la ley. Es una medida de negocio. Si no se ha violado la ley. Y al mismo tiempo natural del mundo de los negocios. José Alfredo ha puntualizado dos aspectos importantes. Uno, es que si los nuevos accionistas pueden producir más beneficios, también los... Los nuevos administradores, digamos. Los nuevos administradores, entonces, los que son ahora minoritarios, se van a beneficiar de esa situación. Y también, si la empresa, al hacer más beneficios, adquiere mayor valor, también, si ellos quieren en el futuro, van a poder vender sus acciones mucho más caras. La situación de este hermano minoritario, entonces, ¿en qué paró? ¿Ya esas acciones fueron adquiridas en su totalidad por el grupo Vichini? No, no sé. O sea, realmente lo que se ha puesto... Está en ese proceso. Está en ese proceso. Pero es lo que hablamos. O sea, definitivamente, cuando se aclara esa parte legal, va a haber una decisión. Porque tú no puedes, un accionista que quiere vender, decirle, no, no te voy a comprar, tú tienes que esperar, este es el precio, y tienes que esperarme un año, seis meses. Hubiese podido comprar cualquiera de las dos partes. O sea, tanto el hermano fundador como el grupo Vichini. Cualquiera de los dos tendría la oportunidad de compra. Como se hizo anteriormente. Pero una de las partes aparentemente no puede comprar. Hay algo, Lili, que aquí todo se ha visto también desde el punto de vista de los Vichini. También quizás hay que ver el problema del punto de vista de la persona que quiere vender. Claro. Probablemente esa persona quiere vender al mayor precio posible y también tener sus ingresos lo más rápidamente posible. Es decir, que le paguen lo más pronto posible. Claro. Quizás la persona... Unos acuerdos de pago que sean bien líquidos, bien rápidos. Quizás la persona que está compitiendo por adquirir esas acciones no lo tenía, no estaba en la disposición de pagar ese precio ni hacerlo de manera inmediata. Inmediata, claro. Ahí lo importante... Ahí siempre en el peje grande tú sabes que es así. No necesariamente. Yo, mira, yo escribí un artículo en la prensa ayer, donde yo precisamente lo que invitaba un poco es al diálogo, sirviendo de árbitro a una persona que es muy amiga de las dos familias, que es Fray José María Guerrero. Sí. Y entonces, porque precisamente tú lees este libro y la forma como habla... Y hay una emoción ahí, o sea, un negocio tiene mucha alma. No, y además la forma como habla de Don Gianni y la forma como habla incluso de la familia, los herederos, realmente hay un valor ahí que tal vez es probable una negociación amistosa y se pueda lograr algo porque aparentemente se puede hacer a través de un buen árbitro una buena negociación y que queden las cosas bien. O sea, como que el país ya... Una negociación. Escándalo en todos lados, como que no se puede. O sea, los turistas, el congreso y ahora también este tipo de cosas. O sea, como que... Sí, sí. Pero eso es una lucha empresarial igual que... Claro, que no tiene nada que ver con el visitante. Sin lugar a dudas, pero sí creo que podemos llamar Héctor y José Alfredo a la reflexión, no solo como empresas, sino como seres humanos y al buscar soluciones que sean más viables y más inteligentes. Porque a veces nos buscamos en las emociones y no podemos ver quizás la luz al final. Pero como me dicen aquí en los controles, business are business. Los negocios son negocios. And nothing is personal. Sí. Nada es personal. Señores, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias a Héctor Guillani Cury y a José Alfredo Guerrero y a Rafael. Por allá un beso grande en Barcelona. Que se quede por Barcelona. No, no te quedes y vuelves. Él va a tener que explicar el origen de su fondo. De los fondos del viaje. Pero muy bien. Yo creo que quedó muy bien. Pero él le escribió un tuido, mi hija. De verdad.